Acta de evaluación de tesis de grado número 1085, los suscritos integrantes del jurado oficialmente designado por el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, CIES, UNAM, Managua, de acuerdo a lo establecido por la ley y reglamento de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para evaluar la tesis de grado titulada, factores de riesgo asociados a los valios en colaboradores del área de ventas de una empresa encomendadora en Managua, enero-diciembre de 2016. Presentada y subjetada por Marta Adriana Herrera Carvay para optar al título de máster en salud ocupacional. Reunidos en el CIES, UNAM, Managua, Nicaragua a las 5 de la tarde del día 15 del mes de agosto del año 2017, una vez realizada la evaluación correspondiente, emitimos el siguiente veredicto. Aprobada por unanimidad. En conformidad con lo anterior, firmamos Máster y Presidente Marcia Ibarra Herrera, Máster y Tribunal Dícer Linares López y Máster Daniel Rodríguez. ¡Felicidades! ¡Gracias!